primero lo de presupuesto porque se me hace muy interesante y este es un tema muy serio ya que los gobiernos no quieren gastar y eso nos hace muy reactivos y no proactivos es decir ya que pasó el ataque entonces quieren responder y les sale mucho más caro la respuesta después de un ataque es como es mejor prevenir es más económico y es más efectivo pero si tú ya respondes cuando ya tienes la neumonía cuando ya tienes cáncer pues ya es muy caro y ya tu impacto es muy profundo ya casi en algunos casos no hay nada que se pueda hacer entonces la prevención es lo mejor obviamente esto representa un gasto y los gobiernos no lo ven con un regreso de inversión lo ven como un gasto que no va a tener un return on investment y aquí es la fórmula que te voy a dar que se ha aplicado en la unión europea y en eeuu bueno como es un problema no solamente nacional es un problema también tanto del sector privado porque es una responsabilidad compartida entre el sector público el sector privado y los usuarios ellos también tienen la responsabilidad aquí lo que yo recomiendo basado en lo que he visto en otros países es de que se haga una forma como de impuesto o como un pago de de un seguro si representa un gasto pero si vas a tener un beneficio de no tener pérdidas excesivas en caso de un ciberataque también hasta inclusive profesionalmente existen los seguros de intimity que que se les dan a los profesionales entonces qué quiero decir con esto bueno el gobierno podría tener una parte de presupuesto para preparar a las personas para crear los c-certs los c-certs los centros de respuesta y también le podría pedir un impuesto o un pago al sector privado como al sector energético el sector de transporte el sector bancario y decir bueno este es un problema de la nación entonces yo les voy a pedir un impuesto del 1 3 4 por ciento etcétera para yo poder mantener estos centros de respuesta a incidentes cibernéticos así todos ganan porque sería más económico porque si tú lo quieres ver de a uno por uno te sale caro es muy caro o sea yo como banco tener mi c-cert con lo último de tecnología y con el mejor talento es caro o sea un ingeniero un experto un especialista un analista en ciberseguridad son caros pero si nos unimos con otros bancos y con el gobierno y creamos un centro de respuesta y hacemos un pago y alguien que lo administre pues todos vamos a estar contentos ese es el principio del mucho funded group que se dio en las compañías de seguros los seguros iniciaron en en inglaterra como siendo un mucho al grupo un un grupo mutual todos aportaban cierta cantidad de dinero a una a un fondo de inversión que iba a ser utilizado para desastres naturales cuando pasaba el desastre natural y afectaba solamente a cinco de los farmers bueno ellos utilizaban ese dinero y entonces así se dio el origen de los seguros mutuales entonces yo creo que ese programa podría podría ser de beneficio tanto para el gobierno porque no tendría que poner mucho presupuesto y también para el sector privado porque tampoco tendría que poner mucho presupuesto y podrían hacer adquisición de talento altamente sofisticado porque pues recibirían el pago correspondiente entonces aquí es donde la unidad hace la fuerza esa es en la parte del presupuesto por eso es necesario que todos estén en la misma página en la misma frecuencia y que puedan de una manera unida poder combatir el crimen cibernético de otra manera va a seguir siendo caro y los criminales cibernéticos van a seguir siendo los que más ganen recuerda que en río revuelto ganancia de pescadores